Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa si estercolas compañero del alma tan temprano alimentando lluvias caracola y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapola daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento